Sí, señor. Quiere que lo deje solo, ¿verdad? Sí. ¡No! No, sí, sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quédese conmigo! Sí, señor. Sí, voy a hacer. Sí. Estoy en graves problemas, Leti. Sí, don Fernando. Oiga, ¿cree que Luigi tiene razón, Leti? No. La cámara de video que usted le compró es excelente. Debería de aceptarla sin problemas, don Fernando. Usted tiene la razón. Ojalá eso me sirva de algo. Ay, don Fernando. Me necesita. Usted no ha hecho nada malo, don Fernando. Y si cometió un error, yo estoy aquí para apoyarlo. Gracias, Leti, gracias. Necesitaba escuchar eso de verdad. No quiero que me deje solo. Jamás, don Fernando. Jamás. Yo con usted hasta la muerte. Abráceme fuerte, Leti, fuerte. No, no tanto, Leti. Qué agradable es estar aquí entre sus brazos. Me siento seguro. Es tan cálido. Esto me alivia mucho más que las terapias de Carolina. Es que ya no lo amas como yo, don Fernando. Yo no me castigue, Leti. Bésame los labios, bésame los labios. Leti, Leti, reacción. Está tocando la puerta. Abra, abra. ¿Quién es tu papela? Marcia Villarroel. ¿Qué es tu mamá, Marcia? Pues ábrale, no tiran la puerta, ándele. Y consigan algo de tomar, una bebida o algo, por favor. Sí, sí, señor. ¿Por qué estaban encerrados? Pero estaba de romance con Leti.